Muchas bendiciones amigas, amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas Y todos ustedes Un horóscopo Verdaderamente importante Este horóscopo Viene representado Por lo que es el horóscopo Libra Del 13 al 19 de marzo 2017 Para las naciones del mundo Libra Le van a hablar los cielos Y será la carta del labrador La carta del ahorcado Y nada más y nada menos Que la carta del sol La que a usted respetuosamente Le certificarán La información De tal forma que palabra Que le digan a usted Los cielos Usted Hoy la recibirá Recibala Certificada de forma escrita Por estas cartas que ve en pantalla Pero antes Debo decirle Que está Saturno Sagitario Y su influencia es importante Para todos los signos Vamos a escucharla Así como aquel hombre Que luchando con fuerza Simplemente Inserta su mano Dentro de la tierra Profundamente Para atrapar el alimento Del día Así tú Como hombre Podrás observar Como del cielo Descienden flechas Que pueden atravesar El cuerpo Las cuales Traducidas a la realidad Se pueden expresar En que cuando tú Tengas esa expresión De cordialidad Y de servicio Observarás en realidad Como otros Intentan menospreciar Y desvalorizar Tu trabajo Así que respirar Profundamente Será una alternativa La segunda opción Será tener esperanza En un futuro mejor Ahora sí Libra Serán los cielos Los que le hablarán Usted Y la carta Del labrador El sol Y el arcado Les certificarán Usted Respetuosamente La información Como hombre Tendrás que Asentarte Una semana De tu hogar Por motivos De trabajo Por lo cual Realizar viajes Como asesor Será una energía Que estará presente En tu vida Podrás dar Asesorías En el área Del campo Pero también En la construcción Esta situación A nivel laboral También es posible Que se manifieste A través de Largas jornadas De trabajo En el caso De ser vigilante O simplemente Trabajador De una empresa Tu esperanza Estará centrada En tu familia Como mujer Podrás sentirte Algo desganada Porque piensas Que has sido Utilizada En el amor Así Como aquella Que llena de esperanza Se entrega aquel Que representa Para ella Mucha ilusión Y repentinamente Observa Como este Toma sus maletas Y se marcha Así tú Como mujer Podrás observar Como ese hombre Se marcha Bastante Oscurecido Porque Simplemente Desea Mantener Varias Relaciones Al mismo Tiempo Bien Amigas Amigos Está claro Ya hablaron Los cielos Será la carta El labrador Y el sol Las que le Certificarán A ustedes Respetuosamente La información El labrador ¿Por qué? Porque cuando se dice Así como aquel hombre Que puede ser asesor En el área De la tierra Del cultivo Del campo De la construcción Ese es este hombre El labrador Que usted ve en pantalla Como hombre ¿Cuál hombre? El labrador Que logras evidenciar Claramente Allí en pantalla Tendrás que ausentarte Una semana De tu hogar Ese que ves en pantalla Por motivos de trabajo El trabajo Lo certifica Para usted La energía El sol Por lo cual Realizar viaje Como asesor Será una energía Que estará presente En tu vida Es decir Este hombre El labrador Iluminando O marcado Por la carta De la iluminación Es decir De la sabiduría Y de la energía Para el trabajo Pero también En la construcción Podrá ser asesor En el área Del campo Porque mira Él viene marcado Por el labrador Una flor Lo certifica abajo Pero también En la construcción Esta situación A nivel laboral También es posible Que se manifieste A través de largas Jornadas de trabajo En el caso De ser vigilante Es decir Largas jornadas De trabajo Donde el sol Se proyecta Es decir No hay luna Solo sol Es decir Largas jornadas De trabajo Por eso aparece La carta del sol En el caso De ser vigilante O simplemente Trabajador De una empresa Tu esperanza Estará centrada En tu familia Aquí está la esperanza Mírala En tus hijos menores Puedes verlos En pantalla Tú Como hombre Viendo a tu familia Desde los cielos ¿Qué te parece? Una belleza Como dice Mi suscriptora italiana Bueno Ya mis amigas Que echan carta Ya escucharon Lo que dijeron Los cielos Ahora La carta del ahorcado Va a certificar La siguiente información Como mujer Podrás sentirte Algo desganada Solo marca La carta del ahorcado Que ve en pantalla Porque piensas Que ha sido Utilizada en el amor Certificado Por el ahorcado Así como Aquella que llena De esperanzas Se entrega Aquel Que representa A ella Mucha ilusión Fíjate lo siguiente Este personaje Está de forma sumisa Pero su mente Está iluminada Esa mente Iluminada Viene a representar A esta Que llena de esperanza Representada En toda esa luz Dorada arriba Se entrega Aquel Que representa Para ella Mucha ilusión ¿Ves? Por eso ella Aparece Colgada En un basto ¿Ok? Porque se entregó De pie Y mano A un hombre ¿Ok? Eso ya está allí Como representada Sobre un basto Simbólicamente Atado a un basto ¿Ok? Y repentinamente Observa Como este toma Sus maletas Y se marcha Así tú Como mujer La que ves en pantalla Podrás observar Como ese hombre Se marcha Bastante oscurecido Porque él simplemente Desea mantener Varias relaciones Al mismo tiempo El basto Está detrás de ella Y está oscurecido Ese basto Como ves en pantalla Bien Amigas Amigos Me gustaría saber Si para usted Lo expresado Por los cielos Y certificado Por el labrador El ahorcado Simplemente Mi amigo El sol Ha Representado Para usted Un momento De certeza Y certidumbre Si ha sido así Hágamelo saber En la caja de comentarios Del video Para juntos Cada día Poder seguir Construyendo Vínculos De certeza Y luz Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos